Hola, ¿qué tal? Soy Stuart de Arcanos.com. Deseo que tú y los tuyos tengan muy felices fiestas. Y que 2022 te vaya mucho mejor que 2020 y 2021. Iniciamos esta sesión para Géminis, semana 52 de 2021. Dinero, negocios, finanzas, esta semana para Géminis. Tienes algo muy bueno entre manos, algo muy interesante, algo que puede prosperar, puede hacerte ganar dinero. Realmente se percibe una situación de éxito. El problema es que quizá no estás actuando de la manera correcta. Puede que haya ciertos exabruptos, no te controles en ciertos asuntos. Y esto poco a poco va dejando huella, va cansando, aburriendo a ciertas personas que te rodean, que te apoyan en esta actividad, no sea lo que sea que tú hagas. Y puede llegar un momento en que les pierdas por completo, que se vayan. Que decidan no seguir apoyándote o trabajando contigo. La verdad es que la situación es bastante tensa, pero hay ciertas cuestiones que a ti te hacen creer que todo está bien. Aquí hay pues un absoluto divorcio entre la realidad y tu percepción de ella. Las cosas no son como tú crees. Deberías hacer un esfuerzo por estar más en contacto con las personas que te ayudan. Comprenderles más, entender qué quieren, qué buscan, qué les gusta, qué no. Es importante. Porque, oye, no son pues piezas de recambio, ¿no? Que uno pues, ah, se malogró la bota, la tira y viene otro. No, pues, incluso si les ves así, hay un problema. Porque llegará un momento en el que el mercado laboral pues se niegue a darte lo que necesitas. Porque la gente al final, pues, oye, se avisan, ¿no? Se pasan el dato, ¿no? De lo que está pasando y, en fin. No quieres estar en esa situación. Entonces, haz las cosas bien, contrólate, modérate, serénate. Aprecia y valora a todos aquellos que han optado por ti. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada, pulsa las tarjetas de crédito o débito que están girando en la parte superior de arcanos.com. Amor, solteros de Géminis, aquellos que están solos, que no tienen pareja. Uno tiene que portarse bien siempre, ¿no? Todo de manera correcta, de manera tranquila, en fin. Pero ten mucho cuidado porque por ahí que algo con una persona que te interese no funcionaría y por ese hecho tú podrías pues tomarte la libertad de decir ciertas cosas, hacer ciertos comentarios, que más pues parece que serían producto del despecho, ¿no? Del haberse sentido, quién sabe, despreciado, ninguneado, en fin. Cualquier cosa de esas simplemente no la hagas, ¿no? O sea, si no pasa nada, pues mira, uno se va de manera elegante, con un apretón de manos, en fin, incluso hasta diciendo, bueno, pues quedaremos como amigos, todo bien entre nosotros, no pasó nada, no congeniamos, no fuimos compatibles, esto no funcionaba, pero te deseo lo mejor, ya está. Eso es lo civilizado, eso es lo bonito. Y no solamente es todo ello, sino que estratégicamente sería lo mejor porque algo puede ocurrir, quizá no con esta persona, ya, vale decir, no es que, ah, hoy no quiere conmigo, más adelante querrá, no, no necesariamente eso, pero por su intermedio podría llegar otra persona a tu vida, de pronto una amistad su y algún contacto, un pariente, lo que sea, ¿no? Pero algo habrá más adelante que les ligará y que te permitirá encontrar una respuesta, una salida, algo hermoso en cuanto al amor. Por eso te digo, hay que quedar bien con todos. No importa si las cosas no funcionaron, igual uno se va con la frente siempre en alto. Trabajo para Géminis aquellos que ya laburan en alguna organización. Te vas a esforzar mucho para lograr algo interesante en el trabajo, pues un resultado muy bueno, de mucha calidad, en fin, ¿no? Como te digo, pues con mucho esfuerzo de tu parte, mucho empeño, muchas ganas de que todo salga bien. Hasta ahí todo fantástico. Ahora, cierto es también que uno entrega los resultados de su trabajo y ya está, uno quedó ahí nomás. Ya de pronto no se involucra o ya no sabe qué harán los superiores o, en fin, qué ocurrirá en los niveles más altos de la escalera corporativa, ¿no? Entonces, como que eso ya escapa a las manos de uno, ¿no? Uno cumplió su parte y ahí quedó. Pero, en este caso, sería interesante que trataras de involucrarte con lo que viene después. No conformarte simplemente con que, bueno, lo hice, lo hice bien, cumplí, entregué, adiós. No, porque puede haber una suerte de mal uso, ¿no? Por parte de terceras personas que termine desvirtuando lo que tú has hecho. Y no solo eso, sino incluso pudieran hasta generarse, pues, una serie de críticas totalmente injustas, ¿no? Porque tú lo has hecho bien. Pero, si vienen otros y con torpeza manejan, manipulan esto, lo tratan, en fin, no sin el debido cuidado, no, como te digo, puede al final hasta ir en tu contra. Entonces, involúcrate en todos los pasos, en todos los procesos. No te conformes con solamente entregar y ya está. Porque, créeme cuando te digo, que tu buen nombre dependerá de esto. Amor, parejas, géminis, novios, enamorados, esposos. Como siempre decimos, pues, todas las parejas, todas las relaciones amorosas, siempre presentan conflictos, peleas, discusiones. Ya está, es el día a día. Lo que sí aquí debería ocurrir, en todo caso, es no conformarse con eso, con que, bueno, es lo que pasa y ya está. Sino que, además, debe haber entre ambos cuotas cada vez mayores de madurez. ¿No? De ponerse en el lugar del otro, de comprender, de pensar, de suponer que sentirá el otro, en fin, empatía, que le dicen, ¿no? Ponerse en los zapatos de la otra persona, ¿no? Porque eso, ¿no?, que evidencia, pues, madurez y real cariño, será lo que les ayude a salir de estas pequeñas peleas, ¿no? De estas trampas que, a veces, las emociones desbocadas comienzan a poner en el camino y uno cae, uno cae atrapado en ellas. Se puede evitar todo, absolutamente, pero, para eso, como digo, madurez, ¿no? Madurez, demostrar, pues, que uno ha crecido, ¿no? Demostrar que, si se ha estado juntos, ¿no?, todo este tiempo, ambos han entregado algo importante al otro y ambos son mejores ahora. Eso, también, al final, es el amor. No olvides darme un like, me gusta, pulgar arriba, lo que sea, según la red social, donde estés viendo o escuchando esto. Deja tus comentarios, suscríbete al canal, y en el caso de YouTube, pulsa la campana. Muchísimas gracias por haber asistido a una edición más